...debe haber como cuatro acciones que se realizan inmediatamente. El primero, el reconocimiento del territorio en el cual van a hacer la actividad política, que tiene que ver con elaborar los mapas territoriales, los mapas políticos, sociales, que recoja toda una información de la vida activa que hay en su territorio, tanto por organización popular, tanto por gestión de gobierno. En segundo lugar, ese reconocimiento nos va a llevar a hacer un diagnóstico claro sobre el estado de necesidades, de fortalezas que tiene ese territorio, las debilidades que nos encontramos, etc., allí en ese territorio, tanto por la acción de gobierno como para la conformación de la organización popular. Y luego, bueno, con eso se va a establecer entonces lo que es el plan de acción. Para ir elaborando el plan estratégico de acción política en el territorio. Es un poco como una vez conformado, organizado, y con el reconocimiento que se hace, tanto el gobierno como el partido y el poder popular, actuamos sobre el territorio en función de mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro pueblo que está allí. Y al mismo tiempo, también para incidir activamente en el desarrollo político de esa comunidad. Ahora, diputado, estamos hablando de todo un modo de hacer política, de toda una práctica política, como llaman, en el terreno. Usted tiene muchos años en la política, usted conoció la política durante los años de la Cuarta República. Haciendo un poco la evaluación, ¿no?, de cuál es la situación del país hoy, 13 años después de un gobierno revolucionario, ¿qué diferencias hay entre el modo de hacer política planteado desde el punto de vista y con herramientas como las que estamos comentando, o modo de hace 15 años, 20 años en el país? Bueno, una fundamental es que no había participación del pueblo venezolano en la toma de decisiones. Aquí estaba negado que cualquier ciudadano pudiera participar en la gestión pública. Y estaba negado, uno, porque los propios partidos que gobernaron este país excluyeron a la mayoría del pueblo venezolano y fueron las cúpulas las que se apropiaron del poder. El poder político para la dominación, para excluir a la mayoría de nuestro pueblo. Y en ningún momento había la posibilidad de la organización popular y la participación. Fíjate que la constitución del año 61, que es la constitución de la Cuarta República, el pacto de Punto Fío, te señala que la única posibilidad y que la soberanía que tenía el pueblo se ejercía única y exclusivamente a través del sufragio, ¿no? Y con los representantes que ellos elegían en ese sufragio. No había una posibilidad de la democracia directa. En revolución estamos participando en la democracia directa. El pueblo venezolano, la soberanía es intransferible. El pueblo venezolano se puede organizar en la diversidad de expresiones que requiera y luego participar activamente en la toma de decisiones. Es una cosa importantísima que rompe cualquier esquema. Y en segundo lugar, un problema de moral y de ética. La conducta pública del gobernador del estado Zulia, vergonzosa de ahora, que realizó ahorita el sábado pasado, responde a la conducta pública y a la falta de moral y ética que durante todo este tiempo la Cuarta República desarrolló en nuestra patria. Aquí todo se convirtió en un gran negocio, en una borrachera permanente. Se perdió la condición de estadista de nuestros mandatarios. Era simplemente la corrupción, era la que jugaba papel importante y la pérdida de los valores es la que se vivió aquí. Es por ello que a nosotros no nos extraña en ningún momento la conducta que realizó ahora este precandidato gobernador del Zulia, que yo creo que el pueblo zuliano se avergüenza de tener a alguien como gobernador y mucho menos el pueblo del Zuliano va a aceptar que alguien que no tiene moral y ética pueda participar, pueda dirigir esta república. Entonces tú ves esas grandes diferencias, la revolución, un concepto ético y moral de la política y resaltando el concepto de política y por otro lado la derecha, bueno, presentándose tal cual como son. Ahora, esa posibilidad de participación de la gente que se ha generado en los últimos años, además de esa gran diferencia, yo le preguntaba también un poco recordando las formas en las cuales los políticos iban a las regiones de nuestro país, en particular soy de una región y bueno, se hablaba mucho, ¿no?, de llevar casi los bloques, que si el zinc, que si tal cantidad de dinero, esa práctica, ¿no? Entonces uno recordando un poco eso y viendo ahora también que cuando un partido va, va a decir, bueno, aquí hay que armar una estrategia, aquí hay que ubicar, identificar los problemas de la gente. Un poco desde ese punto de vista, ¿cómo ha cambiado usted que ha recorrido los estados y que tiene esa posibilidad de interactuar directamente con la gente, con la población? Bueno, claro, ahí se nota evidentemente que nosotros no estamos contribuyendo al partido ni estamos haciendo la política para vivir de ella o para vivir del pueblo venezolano engañado, sino que por el contrario le estamos transfiriendo poder al pueblo. El hecho de que hoy tengamos más de 41 mil consejos comunales que gestionan en su comunidad, que administran los recursos, que planifican, que programan, que actúan, que ellos hacen gestión de gobierno y que cada vez van adquiriendo mayor poder. El hecho de que también esos consejos comunales, que era una comunidad pequeña, pero que luego ahora tiene la posibilidad de crecer en las comunas, y ya hay más de 300 y tantas comunas en construcción, ¿no? Que es la agregación de varios consejos comunales y le va dando mayor fortaleza. El hecho de que tengamos la ley del Consejo Federal de Gobierno y que esté funcionando el Consejo Federal de Gobierno y que en el Consejo Federal de Gobierno se encuentren en una misma mesa con los mismos derechos el vicepresidente ejecutivo, los ministros, los gobernadores y los alcaldes, pero que ahí también esté presente y participando con voz y voto. La vocería del Poder Popular te indica a ti la valoración en la cual la revolución ubica al pueblo venezolano. El respeto que siente la revolución y en especial nuestro comandante presidente, Hugo Chávez, que es líder de este proceso revolucionario, con relación al pueblo venezolano. Estamos cambiando las reglas de juego de lo que significa el poder político. Ya te decía, el poder político lo utilizaron aquí los sectores de la Cuarta República para la dominación, para la exclusión. El poder político que hoy está ejerciendo en la revolución es para transferírselo al pueblo. Es para que hoy la mayoría de nuestro pueblo tenga poder de decisión en lo pequeño y en la dimensión mayor. Ahora, diputado, en ese proceso de identificación de necesidades, de problemas de una comunidad X en el país, seguramente también surge la identificación de fallas de la gestión, de la gestión de gobierno nacional, de la gestión de gobiernos de gobernadores, de alcaldes. ¿Cómo aspira el partido que esto sea manejado? Es decir, una vez identificado, ¿qué viene? ¿Qué posibilidades tiene la población organizada, estas bases de patrulla, de solventar todas esas dificultades y también de denunciar los errores que haya que denunciar? Bueno, el comandante presidente nos ha orientado, cuando nos habló por allá por los meses de enero, nos hablaba de las tres R, de la revisión, de la rectificación. Nos decía, hay que revisar lo que hemos hecho, hay que revisar cuáles son las fallas. Ahí, entonces, se incluye la crítica y la autocrítica. Hay que aceptar la crítica, hay que oír a la gente, hay que conocer la vivencia de nuestro pueblo para poder trabajar junto con ellos y acompañarlos a ellos en sus luchas, en sus expectativas y en sus necesidades. Ya tenemos que rectificar, revisar viendo lo que tenemos ahora. Y luego, bueno, la revisión, la rectificación, para que podamos hacer lo que estamos haciendo ahora. Si rectifica, revisa, rectifica, puedes ahora hacer lo que es el reimpulso que le estamos dando ahora a la organización de nuestro partido. Partido que va, como usted decía, a ponerse al lado de nuestro pueblo, a trabajar con él, a ayudarlo, a impulsar su organización, a acompañarlo en sus luchas, en sus críticas, a acompañarlo en el debate, en su formación. Como lo plantea, en todo caso, nuestro comandante presidente, cuando dice, bueno, vayamos al encuentro del pueblo para actuar en lo material y en lo espiritual. Y él lo plantea, señalando lo que establece la Biblia, no solamente el pan vive al hombre. Entonces, vamos al encuentro de ellos para ayudar en su desarrollo humano, como personas, como ciudadanos, con las orientaciones, con la formación, habiendo los espacios para que el pueblo nacional pueda estudiar con la gratuidad que existe aquí en nuestra patria y con las facilidades que la revolución ha dado para que el pueblo pueda estudiar y también para ir a resolver los pequeños problemas. Nosotros pensamos, compatriotas, que la organización del partido y la organización comunitaria debe ir desde lo simple, desde lo pequeño, desde lo simple hasta lo más complejo. Debemos ir, digamos, aprendiendo a resolver los pequeños problemas.